Hola, hola a todos, estamos con Assassin's Creed Odyssey. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez, que era en la misión de la huida de Atenas. Donde nos dice, para permitirle asistir a un simposio, Pericles encargó a Cassandra que sacara de Atenas a su amigo Phidias, el famoso artista. Hemos rescatado a una de las serpientes, que también era amigo de Pericles. Y nada, ahora nos toca salvar a Phidias, bueno, llevarle a donde tiene que ir. Vamos a ver si lo consigo sin morir 80 veces, ¿no? A lo mejor es facilísimo, vamos a verlo, vamos a jugar. Creo que voy a ir al herrero. Ah no, está muy lejos, ¿no? Ah, que no sé dónde está. Directamente, no sé aquí donde hay un herrero, pero voy a dar una vuelta, a ver, yo me muero. A ver, espera. ¿Puedo hacer la misión? ¿No buscar? ¿Qué mejor ir a hacer la misión? Porque el herrero la encontraré sola. No sé dónde andará. Taller de Atenas a su amigo. Taller de Atenas. Pero por la puerta, mejor. Sí. Para. No puedo dejar que avantes. No es frecuente ver guardias en el taller de un artista Yo solo hago lo que me dicen Y si no hay contraorden, de aquí no entra ni sale nadie Apártate, esto es importante También lo es impedir tu entrada Podrás ver a Fidias tras el juicio, si le perdonan la vida Fidias es mi amante Trabajo para Pericles, quiere que vea a Fidias Pues yo trabajo para el pueblo de Atenas y Fidias va a morir Ahora atrás, o tú también morirás Todos tenemos un precio ¿Por cuántos dragmas me vas a salir tú? Depende de lo que tengas Toma, todo tuyo Con eso servirá Pero como se lo digas a alguien Te rajo el cuello Si, si, no se quien se le iba a rajar a quien Quiero armar escándalo Así que voy a entrar ¿Habrá serpientes? Trabajo que me estás dando, Fidias, de verdad A ver, sal para afuera A desculpir Toma Toma mi culo Desde luego No sé qué está haciendo Que te suelte Vamos a hablar con él, venga Le cae ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho Calma, me manda Pericles Gracias, Atenea Esperaba su ayuda Y temía la llegada de otros Me envía para sacarte de Atenas Así que sabe del complot ¿Te refieres al juicio? Por lo visto tiene mala pinta Ah, el pueblo me adora Soy Fidias Pero hay otros Mira Malaca Este no es el juicio del que te salvaba, Pericles Son instrucciones para matarte ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar Solo soy un artista Que quería crear Respóndeme, por favor ¿Qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte Te enfrentas a un juicio El pueblo está en tu contra Y ahora me enterro De que el culto te quiere muerto Recupera la compostura, venga Sí, claro Te entiendes bien Con Pericles A Pericles y a mí Nos une nuestro amor a Atenas Nuestras diferencias Nos motivan aún más Somos amigos Cleón dice que desperdicias dragmas públicos Si depende de él El pueblo tendrá tu cabeza ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles Primero irreverencia Ahora robo Con lo que hicimos por la ciudad Vale, debemos irnos ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas Hay una isla Serifos Allí vive Teras Cuando supe del complot contra mí Le informé Si alguien puede ayudarnos Es él Bien, si sabe algo sobre la identidad de los miembros del culto Mejor Claro, claro Vale Un guardia Los distraeré mientras escapas Esta noche zarpamos rumbo a Serifos Ocúltate Hasta que me veas en el muelle Entendido ¿Qué muelle? Si he venido en caballo ¿Venir a tu antojo, de verdad? A ver ¿Dónde estás? ¿Qué va a hacer liarla? No, guardarlo La, 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 la Ay, sí, por aquí Quiero... ¿Puedo salir fuera sin matarlo, no? Segura Veo que dais Vámonos pa'l muelle Que yo he venido en caballo Bordeando todo Nunca asesinar Este... Alfarero Robo algo Puedes estar de... Del soldado ¡Hala! Mira como se tira Por aquí ya Porque me huele... La tostada Placa El caballo va de atrás Todo el rato Pues si meto la pata Me pilla fijo Y el herrero Yo me quedo aquí, hombre Pelerero Sí, claro Vender todas las mercancías Un placer verte De nada monada Nos vamos con nuestras armas nuevas Y renovadas Al puerto De Pireo Puerto de Pireo Ah, vale Está aquí Pero marca, ¿no? No, no Este no Ese es el otro Izquierda Izquierda Yo veo barco Ya, ¿eh? Hay un soldado ahí Que me sale el casco Pero no quiero ni verle Me voy al muelle Un perraco En el medio A ver, que ya hemos llegado Vamos a ver Para meditar Lo que te permitirá pasar De la noche al día Y viceversa Con medita Lo has logrado Ya me estaba preocupando Te dije que te sacaría de Atenas Así es ¿Es de fiar tu amigo? Peras es un viejo amigo Le acabo de escribir Diciendo dónde reunirnos Perder el tiempo Solo nos traerá problemas Vamos a serifos Mientras podamos No me matan Braseros Al mejorar los Braseros Has desbloqueado Poderosos ataques de fuego Para el barco Acumula potencia ignia Con ataques normales Y usala Para lanzar ataques ignia Con flechas de fuego Jabalinas de fuego LTRB Y ahora sí me voy a entrar en el mar Heródoto ¿Cuál es la isla de ahí delante? Esa amiga mía Es la famosa isla de Saladía ¿El lugar donde Atenas Derrotó a los persas? En esta vaina Tenístas El gran ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me atacáis perros? ¿Una fecha de fuego? Reverse ¿Qué? Puede, quiere ver ¿Es el día siguiente? P Jesucristo P Jesucristo Malación Cuando est英al El gran El gran Estos en el agua. Estar de fuego... No sé cómo lo llevo. No puedo bajar. ¿Puedo saltar perros? No puedo bajar. ¡Ah, él es verdad! Puta violencia Dios mío Te he aventado Las dagas Que nos están friando Pero vienen a ayudarle, ¿eh? Voy a echar una mano No, hace falta Bueno, ahora me han quedado atrapados entre medias de todos Y ahora si te tiro al agua, ¿qué pasa? Murió Murió Se hunde, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Así de crucero! Un barco precioso No tienes por qué ¿Hacer qué? Romper el silencio Ah, no era esa mi intención en absoluto Es solo que no suelo cruzar los mares muy largos No puedes tener liberador Sí, liberador es un término más que apropiado Aunque estoy empezando a marear Si hace falta, hazlo por la boca Como no lo hagas, lo limpies tú Vamos, que se echa la puta que lo limpie él Oye, ¿te mareas tanto como yo? Te acostumbrarás Llegaremos pronto a ese ritmo ¡Bajad los remos! ¡Listos para acoplar! ¡Listos para acoplar! ¡Cuánto me alegro de verte también, Fidias! Y yo a ti, Ceras. Como verás, no he venido solo. ¡Ah, sí! La heroína tan amable que mencionaste en tu carta. Me alegra haberle sacado vivo. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal Brizón que planea la temprana muerte de Fidias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado. Creo que hay muchos atenienses en peligro. Gracias. Se sorprende y se quita. ¿Habes descubierto un miembro del culto? A ver. ¿Eh? A ver. ¿Qué talles? Se llama a la sombra. La Sabia es una espía. Pero no pone revelar. Dos pistas encontradas. ¿Será este? En la isla de Salamina, en Ática. Revelar. A ver qué cara tiene. Juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás, que no volveré a fallar a Cosmos. ¿Y son? Está en la isla de Salamina. Hemos pasado por ahí antes. Está en la isla de Salamina. Ubicación no descubierta. Genial. Está en la isla. Ahí va, esta vez ha pasado al lado, no me enteraba, estaba mirando lo de... para ponerle la velocidad. Habla con el contacto de Pericles. Pero quiero... la isla de Salamina. No, 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 que ha pasado... ¡Madera! ¡Madera! ¡Es acantilado! ¡Hostia, en el fortín está, ¿no? ¡Ah, no, no está en el fortín! ¡Madera, madera! ¡Eh, mármol! ¡De Salamina! ¡Me caigo, que me caigo, que me caigo! ¡Que ten cuidado porque ya he liado! ¡Dejo el caballo ahí empinado! A ver, ¿dónde está el Menda dentro? Es que las lío mucho en las... ¡Pero qué? ¡Te mataré! ¡Oye! ¡Pero si le va a asesinar! ¡Pesao que te va a asesinar! ¡Hala, huya! ¡No se vea! ¡Pero levántate! ¡No le puedo quitar el escudo, estaba claro! ¡Que me... ¡Que me hincha! ¡Puedes levantar el arco! ¡No puedo subir! ¡Apenas puedo levantar las vagas! ¡Hay que entrenar más, portador! ¡Venta de arena! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me están dando hasta el candecito ya! ¡Joder, está muerto! ¡Ahora me muero yo! ¡No, tonto! ¡El otro está ahí como que no quiere la cosa! El de las flechitas se las podía meter en donde yo te diga, ¿vale? ¡Hay más! ¡Pero este está aquí perdido! ¡¿Lo puedo reclutar?! ¡A ver! ¡Ah! Está un poco raro, pero... ¡Te mereces eso! ¡Y más! Bueno, ya tengo otra pieza, tengo dos piezas, me parece Pista sobre otro miembro... Pista sobre otro miembro... ¡No! 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 ¿Eran tierra neutrales estas? A ver, para el otro lado. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Vale, pues ya estaría. Me voy a estar más tiempo ahí. ¡Hasta luego! Solo salto sobre pétalos de rosa. ¡Gracias!